Todos soñamos con tener esta casa desde jóvenes. Ser adulto es aceptar que la vida nunca será como la imaginábamos. Propongo que demos por inaugurada la primera casa de los idealistas. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Están bien? El Club de los Idealistas estreno este mes por Star Hits. Algo cambió. Hold on. What? Ahora, Fox Premium es Star Premium. Boy, I love it. Y como todos los meses, te trae lo que más te gusta. No es worth it, no te preocupes. Star Premium. ¿Y tú dices que si empecé de la escuela de alta, ¿entendrías un trabajo aquí? Sí, pero te odias la escuela. A veces, para aprender algo... Grabar una silla, vamos a empezar en el campo. ...se requiere una educación poco convencional. Escuela Nocturna, estreno este sábado por Star Hits. Ahora, Fox Premium se llama Star Premium. ¡Nos vemos! ¡Gracias!